Así que el Pacto Federal, perfectamente, como lo dice usted, es precursor, no solamente de la unidad nacional, sino también de la organización del país. Totalmente. Es una cuasi-constitución, porque da la forma jurídica a esta nueva nación, que es la Confederación Argentina. Es una proto-constitución, al menos. Entonces, no se puede decir que Llosa se oponía a la organización nacional, o que la Argentina surge a partir de la Constitución Nacional. No. Argentina surge gracias al Pacto Federal de Juan Manuel de Llosa. Él es el padre de la Argentina. Una pregunta, Edgardo. En resumidas cuentas, de manera muy sintética, ¿usted cómo podría sintetizar la obra política del gobierno de Juan Manuel de Llosa? Bueno, la obra de Juan Manuel de Llosa, yo creo que se puede resumir en cuatro aspectos fundamentales. Llosa hizo cuatro cosas trascendentes en sus gobiernos. La primera, logró la unidad nacional. La segunda, protegió nuestra economía, logrando así una gran prosperidad económica. La tercera, fue la más reconocida, que fue la defensa de la soberanía nacional frente a las agresiones de potencias extranjeras, con lo cual logró un reconocimiento y el respeto internacional de todo el concierto de las naciones. Y la última, pero no menos importante, es que promovió la evangelización del pueblo argentino, instaurando en estas tierras un régimen de cristiandad, un orden social cristiano. Entonces, esos serían los cuatro puntos más relevantes. A mi juicio, sí. Ahora, ¿se podría explayar un poco más acerca de cada punto? Sí, cómo no. Respecto al primero, que es el logro de la unidad nacional, tenemos que tener presente que estas provincias unidas, que fueron el antiguo virreinato del Río de la Plata, se encontraban desunidas. Se encontraban en caos, en anarquía, cuando Rosas llegó a su primer gobierno. Los caudillos federales se habían levantado en contra del directorio, habían producido la caída de este, y eso generó la famosa crisis del año 20. Por otro lado, más adelante, Shibadavia hizo una reforma eclesiástica anticatólica y también ya en el año 26 hizo dictar y pretendió que fuera aceptada una constitución unitaria que, lógicamente, produjo el rechazo de los caudillos federales, que se levantaron, inclusive, egrimiendo cuestiones que iban más allá de lo político y lo económico, como lo hizo Facundo Quiroga, que se levantó enarbolando el pabellón de Religión o Muerte. También, por culpa de Shibadavia, se había perdido la banda oriental, a pesar de habersele ganado la batalla de Ituza y Goa a los brasileños, se había perdido la banda oriental. Y lo más grave, en diciembre del 28 se produjo una sangrienta revolución unitaria, encabezada por el general Lavalle, pero digitada por el unitario Agüero, el Cagil, entre otros, que fusiló injustamente, sin juicio previo, sin derecho a defensa, al gobernador legítimo de Buenos Aires, que era el general Manuel de Ollero. Esto trajo un baño de sangre y, bueno, en ese marco, en ese contexto, asumió Juan Manuel de Llosa y propició el dictado del famoso Pacto Federal de 1831, con lo cual, se logró que, en un principio, las cuatro provincias que no estaban en poder de los unitarios en ese momento, que eran Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Cociente, se unieran y pudieran derrotar a la Liga Unitaria que había armado el general Paz con las provincias que estaban bajo su poder. Entonces, derrotados los unitarios, Llosa, por medio del Pacto Federal, logra que todas las provincias ayubatadas al poder del general Paz se unan al pacto y se constituye así la unidad nacional y surja la Confederación Argentina. Entonces, Llosa es el padre de la República Argentina porque él es el que logra que estas provincias anarquizadas, divididas, que se manejaban cada uno autónomamente, independientemente, mejor dicho, que llevan entre sí, logra, Llosa, que se unan y aparezca en el Concierto de las Naciones, por primera vez, esta unidad que es la Confederación Argentina. Logro de don Juan Manuel de Llosa. Disculpa que te interrumpa, Eduardo, pero qué importante lo que nos acabas de decir porque en el profesorado justamente se nos dice que Rosas se opuso a la Organización Nacional al negarse a dictar una constitución cuando aquí claramente vemos que con el Pacto Federal puede ser considerado como precursor porque no solamente ayudó a la Constitución Nacional sino que también fue organizando el país a través de estos pactos defensivos y ofensivos a los cuales iban adhiriendo las provincias. Así que el Pacto Federal perfectamente, como lo dice usted, es precursor no solamente de la Unidad Nacional sino también de la organización del país. Totalmente. Es una cuasi-constitución porque da la forma jurídica a esta nueva nación que es la Confederación Argentina. es una proto-constitución al menos. Entonces, no se puede decir de que Rosas se oponía a la Organización Nacional o de que la Argentina surge a partir de la Constitución Nacional. No. Argentina surge gracias al Pacto Federal de Juan Manuel de Rosas. Él es el padre de la Argentina y el organizador nacional. Ahora con respecto al segundo punto cuando usted nos ha mencionado esto de la protección de la economía. ¿Se pudiera expresar un poco más? Sí. Bien. Bueno, para esto hay que tener en cuenta que la Argentina aún antes de la Revolución de Mayo estaba sometida al interés inglés a los intereses económicos ingleses. Esto a raíz de la firma del Tratado Apodaca-Chani donde España se comprometió a otorgarle a Inglaterra ventajas económicas y entre ellos concretamente el libre comercio. Entonces, nosotros heredamos de España también esto heredamos cosas buenas y cosas malas. Lo malo que heredamos es este tratado del libre comercio. Este sistema de libre comercio ayunó las economías provinciales, ayunó las economías del antiguo Villeinato. ¿Por qué? Porque a raíz de este sistema ingresaban por el Puerto de Buenos Aires los productos ingleses que eran mucho más baratos que los producidos aquí en nuestras industrias artesanales artesanales porque en Inglaterra existía el tema de la revolución industrial que le permitía producir mucho abundante y barato. nuestras artesanías no podían competir con estos productos. De modo tal que la economía de las provincias se arruinaron, se perjudicaron. los que no se perjudicaron fueron obviamente los comerciantes porteños y los ganaderos. Pero esto que causó tanto daño a las provincias vino a ser solucionado justamente por alguien que era un bonaerense y un ganadero, don Juan Manuel de Rosas. Don Juan Manuel de Rosas vio el daño que le hacía el libre comercio al país esto lo vio en su segundo gobierno porque en el primero todavía no lo veía bien no lo tenía claro pero en el segundo gobierno vio el daño que el libre comercio hacía al país y entonces dictó la famosa ley de aduana de 1835. Con la ley de aduana lo que hizo Rosas es proteger las economías provinciales las industrias artesanales porque con esta ley se prohibía el ingreso de todas las cosas que se hacían aquí y se permitía pero el ingreso digamos pero grabándolo con fuertes impuestos de aquellas cosas que se podían hacer aquí. La consecuencia de esto se vio casi inmediatamente porque las economías de las provincias prosperaron prosperó las industrias y trajo realmente un desarrollo y un bienestar económico a las provincias. Así de este modo Rosas protegió la economía pero también la protegió la economía del país con otra medida que llevó a cabo que fue la apropiación del Banco de la Nación. En Buenos Aires existía un banco que primero se llamaba el Banco de la Provincia y después se llamaba el Banco de la Nación fundado por Rivadavia que era un banco que se había hecho con capitales argentinos provenientes del empréstito que Rivadavia son historias de Barri Brothers con esos capitales se formó un banco pero el problema es que la mayor parte de las acciones las tenían los capitalistas ingleses entonces los ingleses manejaban el banco y el banco tenía unas atribuciones claves para el manejo de una economía emitían la moneda y daban los créditos ¿y cómo daban los créditos? a su antojo al antojo de los capitalistas ingleses entonces pasaba que cuando pasó que cuando la Argentina estuvo en guerra con el Brasil el banco paradójicamente le prestaba plata a los brasileños y al gobierno argentino le retaseaba el dinero más adelante hizo lo mismo con los unitarios a los unitarios le solventaban los ejércitos libertadores que combatían a Chosas para derrocar a Chosas en beneficio de los capitalistas ingleses bueno Chosas vio que el banco entonces era un instrumento del imperialismo y listo se lo apropió lo apropió y lo puso al servicio de los intereses nacionales recuperó lo que se diría hoy la soberanía monetaria con esto la Argentina recuperó la soberanía monetaria y con la ley de aduana recuperó el control de su mercado interno beneficiando como te decía a las provincias y permitiendo el desarrollo de la industria entonces con la ley de aduanas para el proteccionismo económico y con la expropiación del Banco Nación para justamente una soberanía monetaria de aduanas de aduanas de aduanas junta de lanza al volar manchada de penas va y cuando cante esta zamba la federa la vez seguirá y cuando cante esta zamba la federa la vez seguirá la Gracias.